Hola, hoy vamos a aprender un truquito bien interesante para tomar fotos divertidas. A muchos de nosotros nos llama la atención lo que se conoce como macrofotografía, es decir, fotos en las cuales nosotros nos podemos acercar al objeto mucho y logramos imágenes bien espectaculares. Lastimosamente, existe la creencia de que para tomar esas fotos se necesita un lente muy caro o un equipo sofisticado como por ejemplo un muelle de enfoque, tubo de extensión, filtros, close-ups, es decir, que necesitamos gastar dinero para lograr esas fotos. Mientras más bonita la queremos, el dinero tiene que ser mayor la inversión. Sin embargo, hoy les voy a enseñar a hacer lo mismo sin necesidad de gastar un 5. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con una técnica súper simple, que lo único que vamos a necesitar realmente es nuestra cámara, objetos que fotografiar, que el mundo está lleno de eso, y mucho cuidado con nuestras manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos van a decidir si gastamos o no gastamos. ¿Cómo vamos a hacer esa fotografía? Simple y sencillamente lo único que vamos a hacer es darle vuelta al lente. Entonces, quitamos nuestro lente de la cámara, lo ponemos contra el cuerpo y luego nosotros vamos a buscar un objeto pequeñito que vamos a tratar de enfocar. Ojo, no vamos a poder ocupar el enfoque de lente. Nosotros vamos a hacer el enfoque. O sea que vamos a enfocar acercándonos mucho a un objeto. No alejándonos, sino que acercándonos. O sea, cuando yo no vea nada, lo que voy a hacer no es alejarme, sino que acercarme más. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Ahora, vamos a tomar, por ejemplo, este reloj. ¿Ok? Lo vamos a colocar en algún lugar donde esté quietecito. Y luego, vamos a poner nuestro lente en la longitud focal más pequeña que tengamos. En este caso es el 18-55, lo vamos a poner en 18. ¿Ok? Mientras más pequeña sea la longitud focal que utilicemos, mayor va a ser el acercamiento que vamos a poder lograr. ¿Ok? Ponemos un ISO alto. En este caso he puesto 6,400. Y la velocidad va a depender de la cantidad de luz que tengamos. Este ejercicio os recomiendo que lo comencemos a hacer con luz de día. Posteriormente vamos a poder hacerlo con luz artificial. Pero vamos a comenzar con luz de día. ¿Ok? Entonces, nuevamente, quito el lente de mi cámara. Para quitarlo, tenemos un botoncito a la par de lente que tenemos que oprimir. Y luego vamos a girar el lente. ¿En qué dirección? Eso va a depender si tenemos una Canon o una Nikon. Pero lo que importa es que lo vamos a quitar. Y luego lo vamos a invertir. Lo vamos a colocar contra el cuerpo de la cámara tratando de que no entre nada de luz por los lados. Buscamos el objeto que nosotros queremos. Fotografiar. Y nos acercamos a él. ¿Ok? Vamos a poder manipular las velocidades. Pero no vamos a poder utilizar las aberturas. Las aberturas, en este caso, están fijas. Disparamos. Y ya tenemos un acercamiento bastante grande a nuestro objeto. La primera la he tomado con la longitud focal de 55. Para que veamos el cambio. Luego voy a tomar ahorita una con 18. Con el lente en 18. Y van a ver qué tanto me puedo acercar actualmente. Ok. Yo me convierto en el enfoque del objeto. No me alejo. Me acerco. Eso sí. Necesito velocidades bastante altas. Por eso se recomienda que ocupemos una luz bastante fuerte o luz de día para que nosotros podamos alcanzar velocidades altas. De lo contrario, la foto nos puede salir movida. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta es que cuando trabajamos fotografía macro, la profundidad de campo es nula. O sea, solo tenemos enfoque en el plano que esté justo horizontal con respecto a nuestra cámara. Cualquier plano que se aleje o se acerque va a salir totalmente desenfocado por muy cerca que esté del centro que nosotros estamos enfocando. Entonces, vamos a repetir nuestra toma. Miren cuánto me puedo acercar. Ok. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos un acercamiento. Tenemos un acercamiento con 50 milímetros. Un acercamiento con 18 milímetros. Y ahora voy a tomar una foto con el lente puesto. Acercándome lo más que pueda para que vean la diferencia. Aquí. Esto es lo más que me puedo acercar. Ya más cerca ya no puedo enfocar mi reloj. Tengo que alejarme un poquito para poderlo enfocar. Esta es la distancia mínima de enfoque. Disparo. Ya tenemos la foto justo como la podemos tomar con nuestra cámara. El máximo acercamiento que podemos tomar con nuestra cámara es 55 milímetros. Ok. Bueno. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a jugar con este pequeño corcho. Como pueden ver ahí dice Rioja. Lo vamos a colocar acá. Y voy a aprovechar para decirles algo. Lo bonito de este truco es de que como el lente no está montado en la cámara. No es obligatorio que yo ocupe el lente de mi cámara. Cualquier objetivo que yo tenga a la mano me va a servir. Ok. O sea que por ejemplo este es de una gran utilidad porque es un lente antiguo en el cual yo puedo manipular manualmente las aberturas. Y con este sí puedo poner la abertura que yo quiera. Y como no lo tengo que montar en mi cámara no importa que no tenga la montura de la cámara. Ok. Lo ponemos. Este es un 55 milímetros. Perdón un 50 milímetros. Con una abertura de 1.4. Pero ahorita estoy trabajando con una abertura de 4. Me acerco, me acerco, me acerco. Disparo. Demasiada luz. Vamos a reducir un poquito la luz. Ok. Y ya tenemos otra foto. Y con eso nosotros podemos jugar de varias formas. Vamos a jugar con este lapicero también para que vean hasta cuánto me puedo acercar con las diferentes longitudes focales. Nuevamente una con 55 milímetros. El lente en 55. La velocidad como tengo un ISO bastante alto y hay una luz bastante decente. La tengo en aproximadamente mil. De velocidad. Eso evita que las fotos me salgan movidas. Bueno, ahorita tuve que bajar a 250 porque pasa ese que llegó una nube. Bien. Ahora vamos a tomar una en 18. Lo más. Estás. Estás tratando de que el lente no se nos mueva para no cambiar la longitud focal. Como pueden ver, yo me tengo que acercar al objeto. El enfoque lo voy a lograr acercándome. ok y ya tenemos una foto tomada con 18 milímetros ustedes se van a dar cuenta del cambio con esto podemos hacer cualquier cosa nosotros podemos por ejemplo tomar unas florecillas generalmente una flor tan pequeña pues tendríamos que tomar un grupo un grupo de flores para que la foto se viera bonita ahora con esta técnica nosotros podemos centrarnos en una sola flor ok ok aquí tenemos esta flor moradita vamos a ver que se puede hacer con este especie de túnel que tenemos acá nos vamos acercando 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 y tenemos que como pueden ver uno es el que tiene que convertirse en el ok vamos a ver ok perfecto uno es el que se tiene que convertir en el enfoque ok bien ahora vamos a hacer otra prueba pero para esta prueba como que vamos a tener que solicitar que nos dejen el espacio libre más para abajo bueno una vez recuperado el asiento vamos a jugar con esta tijera para ver hasta que tanto nos podemos acercar a esta hoja de acero vamos a comenzar con el 55 con el 50 milímetros ok perfecto como pueden ver ya cuando uno domina un poco la técnica ya las cuestiones no se vuelven tan dificultosas a veces uno necesita tres manos para hacer esto pero generalmente lo logramos ok vamos a corregir la luz perfecto ok bien como pueden ver es una prueba una técnica bien interesante fácil de hacer les decía al principio que lo único que hay que va a determinar cuánto dinero vamos a gastar son nuestras manos porque si no tomamos bien el lente en nuestras manos corremos el riesgo de que se nos caiga y tengamos que comprar otro pero les cuento también que actualmente esta técnica ya se ha puesto un poco en boga realmente es una técnica bien antigua ¿verdad? pero la gente no le gustaba practicarla precisamente porque hay que estar sosteniendo el lente actualmente ya están vendiendo unos adaptadores en los cuales ustedes pueden engarzar el lente al revés y tomar la foto tranquilamente sin estarlo sosteniendo pero no es necesario comprarlo si ustedes tienen las manos firmes y tienen seguridad en lo que están haciendo no necesitan ni siquiera eso es una técnica fácil en la cual nosotros nos podemos divertir porque sujetos hay por todos lados ¿ok? no necesitan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.